Saludos desde Toronto. Mi nombre es Cynthia Roberts y quiero invitarlos a participar en el webinario que estará impartiendo el día 13 de marzo, titulado Tendencias Norteamericanas en Planificación Interpretativa y Diseño Misiológico y su Resonancia en América Latina. El objetivo de este webinario es ofrecer una perspectiva multidisciplinaria sobre la interpretación y sus procesos, al igual que una reflexión personal y profesional sobre tendencias relevantes en el diseño misiológico. Por más de siete años, he sido planificadora interpretativa y gerente de diseño en Haley Sharp Design, una empresa de diseño de exhibición a nivel internacional con sedes principales en Inglaterra y Canadá. Esto me ha dado un gran acceso al detrás de escena tanto del pensamiento como de la práctica misiológica actual. Y este conocimiento es exactamente lo que quiero compartir con ustedes. Espero que el 13 de marzo me acompañen a tener un diálogo abierto sobre tendencias norteamericanas e identificar juntos cuáles son las similitudes, diferencias y resonancias con las prácticas museológicas en América Latina. Los espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!